Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Se dicen anarquistas, le voy a decir algo, yo creo que no han leído de anarquismo y no han leído a Proudhon, por supuesto, ni siquiera han olido un libro. Querida Paola Barquet, buenos días. Francisco, buenos días. Pues es de esos temas que hay que reiterar, yo creo, para que a todo el mundo le quede muy claro, ¿no? Como bien decías ahorita, si vamos a basar algunas actitudes sobre una ideología, pues hay que saber de qué se trata, ¿no? Hay que saber. Cuando hablamos muchas veces de filosofías y de ideologías a lo largo de la historia, como platicábamos ayer, muchas veces pensamos que, ah, como ha ido pasando el tiempo, cada vez mejoramos la ideología o la filosofía. El riesgo, lo que sucede a lo largo del tiempo, es que esa filosofía de origen la podemos transformar completamente y cambiar. Y entonces lo que viene, lo que sucede es lo que pasó ahora, que ellos se dicen anarquistas y en realidad ya se deformó totalmente el origen, ¿no? Entonces ahora vamos a recordar un poco de dónde vienen las cosas, el alma mater de este concepto de anarquía, que fue concebida por el francés Pierre-Joseph Proudhon. Para que de entrada sepamos, ¿no? Vamos a ver la nota. Algunos podrían pensar que anarquía significa caos o terrorismo, pero muchas personas que dicen ser anarquistas están también confundidas sobre su significado. Algunos creen que el anarquismo es una doctrina que defiende el derecho de hacer lo que uno quiere. Otros sueñan con un día en el que se realizará la utopía anarquista pura, una especie de paraíso terrenal de paz y libertad. Y ninguna de estas concepciones era de Proudhon, el padre del concepto del anarquismo. Para él, anarquía no significaba un estado puro o absoluto de libertad, pues el anarquismo puro era un ideal, un mito, una utopía. En cambio, él utilizó frases como, la anarquía es el ideal del gobierno humano y pasarán siglos antes de que se alcance ese ideal. Un tipo de federación, es improbable que desaparezcan todas las trazas de gobierno o autoridad. Y así es como lo dijo. Y es que Proudhon quería que la gente redujera al mínimo el papel de la autoridad como parte de un proceso que puede conducir o no a la anarquía. El fin no era tan importante como el proceso mismo. Un proceso libre de violencia, paulatino, que se forma a través del desarrollo de la ciencia y de la ley. Para Cadena 3 Noticias, Paola Barquet. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.